Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos charlando unos minutos con Javier Iguaciel, CEO de Vendia. ¿Cómo andás, Darío? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás todos? Muy bien. Bueno, contamos cómo viene avanzando este proyecto que, bueno, te hemos visto que ya empezaron a presentarse en sociedad. Bueno, trabajando duro para conformar la compañía. Arrancamos hace ya casi un año pensando cómo entrar, digamos, en el mundo de la energía con una compañía nueva, propia, con socios. Así que se dio lo justo la oportunidad de Andes, en la que YPF, con mucha racionalidad, porque ya lo venían diciendo muchos gobiernos, pero ahora ese concreto se focaliza en lo grande que es Vaca Muerta y sale un poco, se retira de los yacimientos que ya son más maduros, más antiguos, que requieren otro tipo de foco. Así que se dio esa oportunidad, hicimos ofertas, tuvimos la suerte, la bendición de ser adjudicatarios de siete áreas en Neuquén. Y ahora estamos en el proceso de aprobación de la provincia, tenemos que enviar los planes de trabajo, nuestro compromiso con el medioambiente, el abandono de los pozos, cómo implementarlos, que es un tema relevante para la provincia, súper entendible, porque esto tiene que ir de la mano de una continuidad de la explotación, pero también la conciencia que cuando ya no haya más, donde había un campo petrolero, tiene que volver a haber naturaleza limpia, digamos. Entonces, nuestro compromiso es ese, es que el plan de trabajo que tenemos, de desarrollo, de hacer pozos nuevos en descubrimientos recientes o avanzada, es hacer workovers, hacer recuperación terciaria, es producir un poco el gas que estaba con poca, digamos, producción. Todo eso se complemente o vaya a la mano desde el día uno y no dejar para el final, abandono de pozos, decomisado de áreas. Después hablamos con los intendentes, porque la ciudad es, en el caso del sur, no está Winkul y Cutralcó, que tienen planes de desarrollo de la ciudad, así que hay que hacerlo en convivencia. Así que, muy entusiasmado con eso, ahora, en la etapa final de la aprobación, para poder terminar de hacer el handover con YPF y comenzar la operación. Concretamente, con YPF, ¿es linda de toda responsabilidad? Digamos, ustedes los toman en el estado en que se encuentran, y todo esto, como me decía, digamos, pasa a ser ustedes responsables de todas estas áreas. A ver, lo más importante es que todos los informes de impacto ambiental hechos desde el 2004, de la reglamentación que obliga a ser un informe de monitoreo ambiental, consistentemente las áreas han mejorado y hoy no hay impacto ambiental actual. O sea, no hay piletas, no hay fosas, no hay líneas. Es decir, son áreas que están en producción, que tienen una producción que se va a agotar en el tiempo, pero que hoy están en buen estado y, digamos, no es que uno hereda un pasivo y que tiene que remediar algo que está mal. Sí hay que trabajar en los abandonos de los pozos y de acá en adelante para que lo que vaya saliendo producción no deje secuela, digamos, ¿no? Así que es un cambio como toda la sesión que se ha hecho hasta ahora, porque todas han sido en estos términos, digamos, entra alguien y todo más. De hecho, por ejemplo, al norte de Arsales, un área que estaba Payoneer, está Pérez Compán, después tuvo Quintana, después tuvo Payoneer, después estuvo Apache, después estuvo Isur, después YPF, Isur era YPF. Bueno, ahora estaría 20, es decir, no es una novedad para el sistema, para la provincia que hayan estas transferencias de áreas. Y es muy rica la historia, porque si uno mira, cada vez que a alguien otro le dio un boom de producción, una renovación, vamos a sacar los contextos como cuando estás en pareja con alguien, una mujer, un hombre, depende de lo que sea, y cambiamos y arrancás más fresco. Después, bueno, la historia a veces es para siempre, a veces no es para siempre, pero bueno, en las áreas pasa lo mismo. Pasaros limpio un poco, ¿cuáles serían las siete áreas? ¿Cuál es su ámbito de acción? ¿Con qué comunidades conviven? ¿Dónde estarían? Bueno, el Cluster Rincón, que YPF lo llamó Cluster Norte, está Volcán Aucamahuida, Señal Cerro Bayo, Don Ruiz y Las Manadas, esto está a 30 kilómetros de Rincón, y después Octogono, Dadín y al norte de Arsal, que está al lado de Cutralcoplaza Wincul, donde se descubrió petróleo en Neuquén. Sí, ahí tienen las siete áreas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen, digamos, mediano y largo plazo con esto? Porque uno puede pensar, decir, si las van a poner en valor todo, en un futuro es pensar en que se puede hacer explotación no convencional. Nosotros queremos arrancar primero dándole una racionalidad a la operación, modelo, empresa que explota el convencional, ¿no? Es decir, hacerlo muy eficiente, promover gente que estaba en el crecimiento, porque tomamos gente de YPF que por ahí tenía 5 cadenas de mando. Cuando una empresa es muy grande es muy difícil tomar decisiones. Que haya decisiones rápidas, que tomen, trabajar con empresas con pymes locales y no con megaempresas que vienen de Buenos Aires, eso no va a dar agilidad, lo va a ser más eficiente. Es el primer paso. Hacerlo bien operativo, simple y robusto desde el punto de vista de operaciones. El segundo paso es comenzar el desarrollo de reservas que hoy, por ahí en la cartera de inversiones de YPF, estaban para dentro de 30 años, porque la rentabilidad respecto del no convencional era baja, pero que para nosotros es buena. Es decir, hay un desarrollo en Dadín, hay un desarrollo en Las Manadas, en Balcán, hay para hacer recuperación mejorada en Ciudad Cerro Bayo, pozo de workover para poner capas en producción que han quedado sin abrir. Así que tenemos un programa lindo para, y queremos presentar a la provincia, para el desarrollo del convencional. Y después una tercera etapa, a partir de lo que nosotros vemos, que es factible, hay zonas que tienen vaca muerta con potencial, que por supuesto vamos a hacer el derrisqueo, hacer estudios, algunos pozos, y en función de eso, si dan positivos, avanzar, y si no es como la exploración, te puede salir bien o te puede salir mal. No es la mejor zona de vaca muerta, claramente es la zona más marginal, y zona que quizás la industria, si no ve una empresa chica, nueva, que es lo que tiene y le pone foco, estaría desarrollándolo entre 40 años, 30 años, cuando ya el jamón del medio se está agotando, digamos, primero vos comés el fechorizo, la entraña, y cuando queda garrón, bueno, comés garrón, bueno, ahora sí, si además de los leones y los tigres vienen otro animalito, no es un gatito, bueno, le da garrón, lo comes porque lo cae, es decir, entonces nosotros también, en la medida que en el corto plazo, mediano plazo, podamos hacerlo, puede ser muy interesante, digamos, el desarrollo también de lo convencional. Así que son las tres etapas que planteamos. Siempre acompañado de esto que decía antes, el decomisionado, el abandono de los pozos del día 1. No vamos a esperar a finales de la concesión, el día 1 tenemos el objetivo de ir desarmando todo para que cuando termine la explotación convencional, uno diga, bueno, muy bien, acá hubo un yacimiento, pero no me di cuenta. Yo me puse contento los otros días cuando te vi sentado ahí charlando con la intendenta de Rincón de los Sauces, con Norma, y con su equipo, porque bueno, esto de hacer este tipo de acercamientos con las comunidades antes que hacer nada, no todas las empresas lo han hecho en la historia que se viene desarrollando, y eso está muy bueno porque, digamos, genera esa licencia social, ese compromiso con las comunidades que hay que destacar. ¿Cómo fue esa reunión y qué expectativas viste desde Rincón? A ver, primero muy buena, porque me sorprendió, yo vivía en Rincón 2001, 2005, volví algunas veces, pero no había nunca el municipio nuevo, me sorprendió. Yo fui intendente hace un año, con lo cual vi un edificio muy prolijo, muy ordenado, con muy buenos planes de desarrollo para Rincón, Norma, bueno, estaba Marcelo antes, ahora Norma, han pensado la ciudad, la han pensado para el desarrollo de Vaca Muerta que viene ahora, y para después, el parque industrial, la necesidad que tienen de educación, de salud, entonces hay un plan, y ese plan está bueno que exista. Nosotros nos ponemos en posición de lo que podemos hacer, ofrecer trabajo, capacitación, crear riqueza, pero ser, no estar de espalda a la ciudad, ser parte de la ciudad, yo quiero nuestra gente viviendo en Rincón, no en campamentos, y ahora serán 20 personas, 100 personas, y si un día de Vaca Muerta serán 2.000, pero una empresa que quiere desarrollarlo, está Rincón, a 50 kilómetros de Rincón, armar un campamento cuando está la ciudad, hay que ayudar a las ciudades a desarrollarlas, entonces esa es nuestra visión y lo que le transmitimos a Norma, como se lo transmitimos a Carlos de la Raza en Wincul, o a Ramón Río Seco en Cutarricó. Excelente, bueno Javier, te agradecemos, y bueno, que tengan todos los éxitos en esto, y bueno, obviamente, que sigan generando riqueza para todos los argentinos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y estamos charlando con Javier Iguacel, CEO de Ventia, y seguimos con más Vaca Muertaños.